Con fuertes signos de violencia y en descomposición, así fue encontrado el lunes el cuerpo que hoy familiares de Carla Estefaniak confirmaron pertenece a esta turista venezolana y de nacionalidad estadounidense que había desaparecido desde el 28 de noviembre en Costa Rica. La mujer de 36 años de edad fue hallada envuelta en plástico y enterrada a unos 300 metros del lugar donde se hospedaba. Los primeros datos en la investigación revelan que Carla recibió varias heridas con arma blanca en el cuello y un golpe en la cabeza. Ya no fueron heridas crónicas, viejas, sino que fueron producidas en el momento de la muerte. El tiempo aproximado de muerte es de varios días. Sipio parece ser que el motivo tiene contenido sexual. El sospechoso del asesinato es un nicaragüense indocumentado identificado como Bismarck Espinosa Martínez, de 32 años. El hombre quien trabajaba como guardia de seguridad en la propiedad que la mujer alquiló por Airbnb vivía en un apartamento que estaba al lado de la habitación de la turista. Justo en su residencia fueron encontrados restos de sangre. Sin embargo, el padre de Carla duda que el asesino haya actuado solo. De verdad que la parte de investigación policial no me reconforta de ninguna manera. Pero sí quiero que las autoridades sigan a los responsables de este abominable y terrible hecho. Carla, quien vivía en Florida, había viajado a Costa Rica a celebrar su cumpleaños junto a su cuñada, de quien se separó un día antes por diferencias de vuelo. En sus redes sociales, familiares y amigos, quienes durante días la buscaron de manera angustiosa, lamentaron su pérdida en un comunicado en el que aseguran buscaran justicia. Con la muerte de Carla ya son tres las víctimas que han perdido la vida como turistas en Costa Rica en los últimos meses, todas de manera violenta. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Sierra Edición. ¡Gracias!